¡Suscríbete al canal! No es un gremio que los nuclea ni de provincia ni siquiera del municipio, entonces ya cansados porque necesitan trabajar, que es lo que dicen, trabajo genuino, no quieren saber nada con este tipo de ayudas sociales, sino que tienen trabajo genuino, entonces bueno, al no tener respuestas decidieron cortar la ruta. Bueno, una de las cosas que por ahí planteaba uno de los integrantes de este grupo que estaba apostado en la ruta, la ausencia también del referente local, que todos conocemos a Ángel Bascuñán como referente de la UOCRA, pero incluso ellos denunciaron hoy en distintos medios radiales que es como que se sectorizó, o sea hay una cuadrilla que solamente pertenece y está digamos representada por Ángel Bascuñán y el resto quedó afuera, ese es el enojo que tienen también. Sí, aparte quieren, lo que quieren hacer es que bueno, hayan elecciones ya que esta persona se normalice en realidad hace ocho años que está en el cargo y esto se renueva cada cuatro, entonces quieren ver esa posibilidad de que se normalice y entonces poder empezar a trabajar en conjunto. Sí, de todas maneras me llama la atención que no es solamente a nivel local esta irregularidad, es a nivel provincial. Exactamente. Y los cortes son a nivel provincial. Vamos a escuchar a quienes estaban hoy sobre la ruta 22 a la altura del Cristo como decíamos recién. Nos encontramos apostados aquí en la ruta a la altura del Cristo, hoy por la mañana nos confirman de este corte de ruta organizado por desocupados de UOCRA. Vamos a charlar con Rafael, quien es un referente vocero de este grupo. Rafael, ¿cuál es la modalidad de corte y cuál es el reclamo que tienen para hacer? El reclamo es la normalización del gremio UOCRA, porque no tenemos un referente que nos represente. Supuestamente el referente es Ángel Bascuñán, pero el hombre no da la cara. Nosotros estamos cansados de ir a pedir trabajo a las horas locales y no tenemos ninguna respuesta favorable. La situación que estamos pasando con nuestra familia nos llevó a esto. No podemos llevar el sostén a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros hijos, entonces nos obliga a venir a quedarnos acá en la ruta, a tener una respuesta favorable. Rafael, ¿este corte es a nivel local o se está trabajando en conjunto a nivel provincial? Este corte es a nivel provincial. Está cortado acá, Cutralcó, Plotier, Neuquén, Centenario, a nivel provincial. Bien, ¿la modalidad de corte es total? Es total. Pasa solamente gente con certificados médicos, con problemas de salud, la ambulancia, después nadie más. ¿Y hasta tanto no tengan una respuesta van a seguir acá? Hasta que no tengamos una respuesta favorable no nos vamos a ir de acá. Queremos que el intendente nos dé una respuesta, que dé la cara el supuesto referente de UOCRA, Ángel Bascuñán, que no nos sentimos identificados por él. Somos más de 30 obreros que estamos, no vinieron todos para no exponerlo. Por eso vinimos nosotros en representación de nuestra gente, ¿no es cierto? Bien. ¿El reclamo es trabajo? Trabajo, solamente trabajo. Nosotros no queremos planes sociales, queremos trabajo. ¿Están todos en la misma situación? ¿Ninguno tiene trabajo? Todos en la misma situación. No tenemos ninguna ayuda de ningún tipo de nada. ¿No están cobrando subsidios? No estamos cobrando subsidios, planes sociales, nada. No queremos nada de eso tampoco. Solamente queremos un puesto de trabajo. ¿Y a nivel municipal han tenido, me dijeron que hoy han tenido alguna reunión con el intendente? En ese momento sí, yo hablé con el intendente, le planteé la situación, me dijo que iba a ver qué podía hacer. Después de esa charla le he estado mandando mensajes y el señor no me ha respondido ninguno de los mensajes. No tenemos ninguna respuesta. Ya no sabemos cómo seguir con esto, así que la situación nos trae a esto. Bien, la gente, ¿cuál es la respuesta de la gente? Obviamente, obviamente, un corte de ruta no es grato para nadie, ni para ustedes, ni para la gente que tiene que transitar. Pero tampoco podemos estar en nuestras casas esperando a que nos golpeen la puerta y nos traigan el trabajo. Nosotros lo único que queremos es trabajar. A la vez, día, o sea, hace cuatro meses que venimos reclamando a ver, para trabajar. Hemos hecho todo lo posible para ingresar a trabajar, lo más nosotros no queremos ni planes, ni los 2.000 pesos, ni los 6.000 pesos, solamente trabajo, un trabajo digno para nuestra familia. Y que se normalice el gremio, que se normalice el gremio a nivel provincial, ¿no? UOCRA. Bien, ¿no han tenido ninguna respuesta de referente aquí en Zapala? No, ninguna respuesta. Como yo le comentaba, somos 30 obreros que todos tienen su familia y no tenemos ninguna respuesta. Nosotros nos hemos dirigido a las obras. Hemos ido, por ejemplo, a la obra del instituto, desde que empezó. En su momento, el jefe de obra, Darío Echevarría, me dijo que sí, que iba a tomar gente, que nos iban a dar un puesto de trabajo. Pero después fui de vuelta, hablé nuevamente con él, me dijo que por orden de Ángel Bascuñán, él no nos iba a tomar, que él ya tenía a la gente y así sucesivamente, y no nos dan ninguna respuesta favorable. Hablamos con el intendente, él dijo, reconoció cómo se manejaba Bascuñán, que no es nada bueno, y lo reconoció el intendente y no tenemos ninguna respuesta. Nosotros estamos totalmente desamparados. El obrero de la construcción está totalmente desamparado. Nosotros lo que pedimos es un puesto de trabajo y que se normalice el tema gremial, a nivel provincial. ¿A nivel provincial se han planteado la posibilidad de elecciones, ya que ustedes son parte de UOCRA? No, no hemos sido escuchados por el gobernador, por nadie. Nosotros hemos presentado notas, hemos llegado hasta Neuquén, nuestros compañeros que están allá también, y somos ignorados totalmente. ¿Y cada cuánto se renuevan las autoridades o pueden tener elecciones? A cuatro años. Estas personas ya vienen dirigiendo hace más de ocho años. Están pasados de tiempo ya. Están pasados de tiempo. No tenemos ninguna sede en Zapala, no tenemos nada. El obrero de la construcción está totalmente desamparado. Nosotros queremos que se normalice esto. Bien, entonces hasta tanto no tengan una respuesta a nivel provincial o municipal, no van a levantar. No vamos a levantar. Y va a seguir la misma modalidad. Y va a seguir la misma modalidad. Si es necesario, vamos a venir con nuestra familia y con toda la gente, todos los obreros. Bien. ¿Hay caminos alternativos? Sí, sí, sí. Hay caminos alternativos. Bien. Bueno, no sé si quieren expresar algo más al canal. Nosotros desde ya a disposición. No, por ahí era eso el reclamo. Y bueno, esperemos que nos escuchen y tengamos una respuesta favorable, ¿no? Bien. Muchísimas gracias y el mayor de los éxitos. No, gracias a ustedes por el espacio. De esta manera escuchábamos a Rafael Valdebenito, uno de los voceros del grupo que estaba sobre la ruta. Recordemos y le recordamos a la audiencia que esta nota fue hecha en horas de la mañana, ¿no? Exactamente. Por ahí, a esta hora de la tarde, quizás hay cosas que van cambiando. La modalidad hoy era corte total. Por ahí pueden ir negociando, quizás reciben alguna respuesta, alguna reunión. Y esto puede variar. Pero de todas maneras, lo que manifestaron hoy fue que, por el enojo que tienen realmente y la necesidad de trabajo, el corte iba a ser total y no iban a ceder. No, si era preciso dijeron que, bueno, en la nota habrán escuchado que si era preciso se iban a venir con las familias y todo a estar ahí. Sabemos de que hablábamos recién del clima, va a ser bastante adverso. Pero de todas maneras se van a apostar ahí y solamente van a pasar a aquellos que tengan un certificado médico que los habilite a pasar y las ambulancias. ¿Están todos habilitados? Porque hoy había denuncias de personas que tuvieron que volverse incluso con certificado. No, ellos, bueno, ellos dijeron que no, que ellos estaban dejando pasar solamente a las personas que tenían el certificado o las ambulancias. Bueno, al ratito que pudimos estar ahí, yo vi alrededor de cinco autos particulares que llegaron y los cinco pasaron. Incluso algunos transportes de medicina y que pudieron pasar sin problemas. Ni siquiera mostraron el certificado, dijeron que iban con derivaciones y pasaron. Así que, de todas maneras, los caminos alternativos están abiertos. Están abiertos, sí. Exactamente. Nos vamos a ir a una segunda y última pausa. Al regreso te contamos más novedades, algunos cambios que se vienen aquí en nuestra ciudad, ¿no? Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.